Vamos a entregar este tema que se llama Un Poblano en Nueva York Algo de nuestra música Claro que sí que vamos a dejar grabada, plasmada Aquí para todos seguir en público Un poblano en Nueva York ¡Qué bonita rola! ¡Vamos a bailar, niños! Un poblano en Nueva York ¡Dice! ¡Toda la mano presente! ¡Vamos! 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 Un poblano en Nueva York Pa' que lo bailes con la Liz Este es un líder éxito nuevecito Desde el sonido carrusero Una flor se marxita en un castillo Se arrumba, mi niña la más hermosa Ese amor me lo llevas a la tumba Desde Pobla, San Francisco, Galapésco Y siempre contigo carrusero Esta noche es para la comadre dulce ¡Sí, señor! La comadre dulce Un poblano en Nueva York ¡Échale pa' atrás, papá! Un poblano en Nueva York ¡Eh, eh, 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 eh! Ya llegó mi secretaria de tiempo completo, ya den la chinga Ya venimos, ya llegamos Somos tus ejércitos callejero y la mujer mexicana teja luca, o niña Toda la mano de San Félix A este balanderío callejero, hasta la muerte Yo soy El papi, papi chulo ¡Qué sabor! Un bolano de Nueva York ¡Qué bonita roja! ¡Tal bonito! Ahí estamos ahí con Manny Jesus Producción Jesus Para José Lito San Gerónimo de Guarimba Siempre apoyando el bambi chulo El famoso Manny ¡Wepa! ¡Wepa! ¡Esos tamponcitos! Cumbia 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 El, el, el papi, papi chulo Cumbia 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 Música Como dice Todas las bandas de San Félix y Edelme bienvenidos Maldita Cuán de la leyenda y el güera ¡Samos! ¡Está lo bonito mamá! Víctor Manuel ¡Qué bonita rola! Dice Esta noche en Garrucel Para Carlitos y famosa chava ¡Vamos y el marido es el semaya! ¡Pal Cholito! ¡Pal Cholito! ¡Pubu y Cava! ¡Siempre contigo papi chulo! ¡El Popeye! ¡Para Gaby Ruiz echando! ¡Para Lalo y Blanc Ese tiburón ¡Por qué! El, el, el papi, papi chul El, 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 el papi, papi chul ¡Oye que bonita rola! Y la guitarra ¡Oye como dices! ¡Para Lalo y Blanc ¡Para Lalo y Blanc ¡Para Lalo y Blanc Ahí está para mi Rosita! De parte del famosísimo Manny ¡Siempre! ¡Por siempre! ¿Con quién? ¿Con quién? El, 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 el papi, papi chul Papacito Como dices Todas las fuerzas F Vení, vení Que bailen todas 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 Ahí huele Negro Latos Viene Garruzels Te viene creció el tengo Te viene creció el tengo Como dices Que es sombroso A ver a qué horas El, el, el papi, papi chul De los chupetones Pequia, pequia Un bombón a Nueva York Sonido Garruzels Te entretemos por mi compadre Clemente Allí en Nueva York Y su hermano venga Ay, güey Esa no se con quién El, el, el papi, papi chul Yo soy Carruselero de Coraza Yo soy El, 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 el papi chul Al, el, el papi chul Al, el papi chul Y su hermano venga Y su hermano venga